Es imposible detenerla Y es la mejor La revolución Abusadora, abusadora, abusadora Te inviste hacia la hora en que te encontré Abusadora, abusadora, abusadora Te inviste hacia la hora en que te encontré Víctor Casas Se cayó El ratisco subiendo el gato Se hace calor El ratisco subiendo el gato La revolución Se asciende, se asciende Caliente La disfoyza Mujeres veniendo por tu mar y voy Yo le voy a escalar, te voy a televisar No buscando calor en el perro de tu mano La niñada oculta en el traje Por más líderes de juego en el control de la gata El negocio se trata de ganar más plata Sedúceme en el rey yo aprendí la famosa Las luces de negro que elude Solario quiero un camino si tú manejas de humo Del consumo Déjame el mundo Hace calor El ratisco subiendo el gato Ya me dio la revolución Hace calor El ratisco subiendo el gato Siento una enemiga que ya no puedo parar Es algo que me controla y quiere más De tu seducción Amor Amor No te detengas Bebe por favor Contagiame con tu lado Cuando el show Siempre hay que contestir la roja Muevelo Go 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 Te ganaste la falta y ya te go Super tarde En día de noche como lechuza Se agusa Eso como no quieres en tu caja Cuando estás caliente la usa La usa ¡Si me llevo me sacaba la gato cosa! Osadora 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 Seguiremos demostrándole que musicalmente Estamos por encima de todos ustedes Así que seguirán cogiendo clases de nosotros La revolución Y, W, Tiny Víctor Ignasi Los campeones del pueblo, papi